Música Mi nombre es Miguel Duarte y bueno, no tengo ni redes sociales ni ninguna de esas cosas así que directamente vamos a que nos compete vamos a hablar un poquito sobre una base teórica básicamente entender por qué queremos criptomonedas y qué problemas resuelven después nos vamos a meter un poco a cómo funcionan las transacciones en particular en la red de Bitcoin hay otras criptos, pero vamos a hablar de Bitcoin después vamos a hablar un poco de cómo funciona la red de Bitcoin y después algunas variantes de Bitcoin y al final vamos a ver si podemos meter alguna sorpresita así que bueno, lo primero que quiero hablar es de qué es una moneda está bien, para poder entender qué es lo que hace Bitcoin tenemos que entender el problema que quiere resolver entonces una moneda es algo que tenemos para resolver este problema no es como que, no sé, este chabón tiene cachos de carne y este tiene pollos y cómo se ponen de acuerdo en cómo comercian entonces en algún momento, como naturalmente surge esta idea de tengamos algo que es de valor para todos y yo acumulo ese algo y después cualquier persona que viene yo le cambio ese algo por lo que sea que él tenga entonces bueno, aparece esta idea de moneda que yo puedo acumular y se lo puedo dar a alguien y en eso lo cambio o sea, se la doy a alguien y consigo otra cosa pero si nos metemos a ver más para adentro como funciona una moneda es como que tiene que tener algunas cosas algunas cosas que nos importan por ejemplo, tiene que ser escasa y fungible escasa en el sentido que se acaba es una moneda yo puedo agarrar y puedo hacer que spawnee por todos lados no sirve como moneda porque tiene que acabar en algún momento y fungible significa que se gasta yo cada vez que agarro un billete y se lo doy a alguien ya no lo tengo más se gastó así que bueno, es fungible otra de las cosas que nos importan es que dé confianza que sea segura o sea, no tiene que ser fácil de falsificar por ejemplo una moneda una moneda tiene que asegurarnos justamente de que es segura y que sea durable si la moneda, no sé si yo uso hielo seco como moneda se evapora y lo pierdo no está bueno entonces, eso es otra cosa que nos importa y lo otro muy importante es que alrededor de una moneda siempre hay una convención muy fuerte por ejemplo yo puedo ir a una concesionaria que venda autos con un montón de papelitos de colores y me dan un auto o sea no hacen lo mismo el auto que los papelitos de colores pero bueno hay una convención muy fuerte alrededor de eso que hace que nada no todos nos convenzamos de que son iguales los papelitos de colores y la obra de ingeniería zarpada del auto entonces bueno sin embargo la verdad es que nosotros casi nunca operamos con los papelitos de colores de una lo que hacemos en general es confiar en un banco y hacemos algo así ¿no? como que le damos plata al banco y le decimos al banco che banco le quiero dar plata a esta otra persona y el chabón se la manda guarda en algún registro que esa transacción ocurrió y listo con eso nos quedamos contentos pero un montón de cosas pueden salir mal cuando hacemos eso ¿no? por ejemplo podría pasar que yo le mando la plata al banco y el banco se confunde y se la da a otra persona o cualquier cosa que el banco se confunde o sea a todos nos ha pasado que el banco nos canceló la tarjeta de débito porque le pintó ¿no? o esa clase de cosas entonces cuando uno confía en el banco nada puede haber errores humanos en el medio otra cosa que puede pasar es que haya una tragedia ¿no? y que bueno el banco explotó ¿dónde está nuestra plata? y ahí todo se pone mucho más violento ¿no? o puede pasar que haya cualquier clase de entidad externa manipulando al banco no sé corralitos leyes guerras lo que sea cualquier entidad externa puede venir e imponerle al banco qué hacer con nuestro dinero entonces a todos estos problemas Bitcoin les encuentra una solución y la solución tiene que ver con eliminar el punto único de falla lo que hace Bitcoin es distribuir la red en lugar de estar todas las cosas en un lugar están todas las cosas en muchos lugares y esos muchos lugares están coordinados entre sí pero no solo están en muchos lugares sino que además toda la información es libre deja de estar esa idea de la caja fuerte donde ponemos las cosas solamente algunos elegidos las pueden ver sino que está ahí abierto todo para que todos lo puedan ver todos lo puedan auditar y todos lo puedan mejorar entonces para poder armar esta red segura necesitamos criptografía pero no es criptografía tan loca necesitamos solamente dos conceptos que son bastante tranquilos la primera es la idea de hash un hash es una función que dado cualquier input nos devuelve un montón de caracteres una masijo de caracteres pero lo que tiene muy divertido es que si yo lo oí dos veces lo mismo si ya no me va a volver lo mismo porque es una función pero si lo oí dos cosas que sean levemente diferentes el resultado va a ser completamente diferente entonces yo puedo usar una función de hash por ejemplo para comparar cosas muy fácilmente o para identificar cosas muy fácilmente entonces esa es una de las cosas que vamos a usar un montón y una cosa a partir de ahora yo voy a decir hash y a veces me voy a estar refiriendo a la función y a veces me voy a estar refiriendo al resultado de la función para no se confundan pero les prometo por el contexto va a tener sentido otra cosa que es muy importante es el concepto de clave pública y clave privada básicamente son dos claves que yo puedo crear para encriptar de manera simétrica es decir yo tengo un archivo y tengo dos llaves una llave A y una llave B si yo encripto mi archivo con la llave A la única manera de desencriptarlo es con la llave B y si yo lo encripto con la llave B la única única manera de desencriptarlo es con la llave A entonces ¿cómo puedo usar esto? por ejemplo yo podría tener una de esas dos llaves y decir que es pública la llave pública se la voy a dar a todo aquel que me la pida no hay ningún problema es pública tomen, úsenla copienla está todo bien y la llave privada voy a hacer lo contrario me la voy a guardar para mí y no se la voy a mostrar a nadie es mía y solamente mía entonces yo podría por ejemplo mandar un mensaje encriptado con una llave privada y cualquiera que lo reciba va a saber inequívocamente que lo escribí yo porque puede agarrar mi clave pública y desencriptarlo y si lo logra desencriptar significa que fue escrito por mí y solamente por mí entonces eso es una cosa que lo vamos a usar un montón en un ratito y que de hecho cuando ponen en el navegador una dirección que empieza con HTTPS lo que está haciendo el navegador es usar este sistema para garantizarles que la persona que dice ser Google es realmente Google entonces hablemos un poquito de la red Bitcoin este es un esquema más o menos la idea es que acá el circulito le quiere dar plata al rombito entonces para eso lo que hace es avisarle al nodo el nodo le avisa a los otros nodos y ahora toda la red sabe que hay una transacción pendiente la transacción saben que existen pero todavía no se confirmó y seguramente va a dar más transacciones acá tenemos la estrellita que le da al bicho naranja y acá tenemos el rombito que le da el triángulo y tenemos una serie de transacciones sin confirmar y lo que va a tratar de hacer la red es decir los nodos es confirmar esas transacciones para eso ya vamos a ver cómo funciona pero tienen que básicamente hacer operaciones matemáticas complejas que lo cual cuesta tiempo electricidad y poder de cómputo pero cuando lo logran hacer reciben un incentivo económico y básicamente las transacciones confirmadas pasan a estar en un bloque y pasan a ser parte de una base de datos absolutamente inmutable y eso es lo que forma la moneda básicamente vamos a tener una historial de transacciones inmutable y como es inmutable podemos asegurar que si alguien me dio plata y llegó a esa base de datos sencillamente yo ya tengo esa plata porque eso nunca va a poder volver para atrás entonces para interactuar con la red lo que tenemos que hacer es hacer transacciones entonces veamos qué pinta tienen esas transacciones la primera parte que tiene las transacciones son outputs los outputs es básicamente decir le estoy dando una cantidad de plata a alguien entonces voy a tener una dirección y una cantidad la dirección es una clave pública está bien yo voy a tener una clave privada para poder decir que yo soy yo y le voy a pedir a la gente que mande cosas a mi clave pública ahora vamos a ver cómo se relacionan esas cosas y por otra parte tenemos inputs los inputs sirven para gastar plata que me dio alguien y los inputs básicamente tienen una referencia a otra transacción del pasado y una firma entonces a mí me mandaron plata a mi clave pública y yo con mi clave privada acredito que soy yo haciendo una firma y demostrando que yo puedo gastar esa plata entonces pongamos un ejemplo ese soy yo que quiero comer una hamburguesa porque están de moda y son ricas entonces voy a ir a un lugar donde andan hamburguesas y en ese lugar donde andan hamburguesas me atiende una persona que es muy simpática y me atendió muy bien entonces yo le voy a querer dar propina entonces tengo que hacer una transacción para darle plata al lugar de hamburguesas y a la persona que me atendió ¿cómo haríamos esto? bueno, necesito un output para el restaurante necesito otro output para la persona que nadie me atendió eso ya es una primera cosa medio rara yo en una sola transacción le puedo dar plata a más de una persona después de eso necesito plata para gastar entonces voy a meter un input y ese input dijimos que referenciaba a una transacción que pasó en el pasado entonces ahí yo tengo mi transacción que es de 0.8 bitcoins la estoy gastando con este input y yo quiero pagar 1 más 0.1 quiero pagar 1.1 bitcoins no me alcanza por lo tanto voy a necesitar otro input que va a referenciar a otra transacción ahí tenemos otra cosa media rara es como decir que gasto dos billetes tenía dos transacciones disponibles las voy a gastar acá y una vez que decidí la plata que quiero gastar la tengo que firmar así demuestro que soy yo y una vez que tengo todo eso tengo un problemita acá que es que acá estoy metiendo 0.8 más 0.7 estoy metiendo 1.5 pero acá estoy gastando 1.1 ¿qué pasa con la plata que falta? bueno para eso lo que hago es darme a mí mismo vuelto entonces ahí me agrego ahí a Miguel que soy yo un poquito de plata más pero seguramente hay una cosa más muy importante cuando la transacción termina le calculamos su hash y su hash va a ser su identificador único que eso es lo que aparece ahí abajo entonces supongo que algunos de ustedes ya habrán hecho cuentas rápidas y le han dicho che hay algo que no nos cierra tenemos 1.5 y 1.45 ¿qué pasa con la diferencia? la diferencia es la cometa del minero la red de bitcoin tiene se llaman mineros que son los que valían las transacciones que están invirtiendo plata, tiempo y poder de cómputo en hacer que esta red sea segura entonces uno para usar la red les tiene que dejar una pequeña comisión cada vez que hace una transacción yo acá puse números exagerados en general uno lo que le deja al cometa es menor a un centavo de dólar pero bueno cada transacción deja una pequeña cantidad de dinero para los mineros entonces mirémoslo con código y ahí seguramente por el lugar donde estoy todos van a decir todos están esperando ver python pero yo soy un traidor y va a estar hecho con bitcore que es una librería node que lo que tiene bitcore es que es terriblemente declarativa o sea busqué cosas de python y no eran tan declarativas y me pareció que esto es mucho más claro básicamente bitcore tiene un montón de builders entonces yo acá le puedo decir que quiero crear una transacción que la transacción va a estar dirigida a dos personas al lugar de hamburguesas y a la persona que me atendió por las cantidades que yo les quiso transferir le digo que el change que el cambio me lo manda a mí mismo y además le digo de dónde tiene que salir la plata firmo las cosas con mis claves privadas y eventualmente tiro esa transacción a la red acá lo que estoy haciendo primero es serializar la transacción en hexadecimal básicamente y acá le estoy diciendo un RPC que es un objeto que sabe hablar con el nodo che tiraste transacción a la red más allá de que si javascript y no nos gusta y todo eso a mí me choqueó mucho la primera vez que hice esto que con ocho líneas de código simples estamos haciendo una transacción monetaria segura y copada así que no sé es algo bastante bastante bueno eso o sea como desarrolladores es muy útil entonces si prestamos un poco de atención antes básicamente lo que estuvimos haciendo fue gastar outputs usando inputs estamos gastando plata entonces ahí ya aparece una de las primeras cosas que habíamos hablado de tener que tener una moneda los bitcoins se gastan son fungibles una vez que los tiro en la red gastándolos una vez que tiro un input en la red gastando un output ya no lo tengo más pero si nos metemos más adentro todavía y miramos este input que se veía tan inocente y tenía una firma y esa firma en realidad no está hecha de no sé garabatos como estamos acostumbrados en realidad tenemos subcodes cada input es un pedazo de código es un pedazo de programa que computa y cada output esa parte que debíamos tener una dirección y un que se yo en realidad es más código cada transacción de bitcoin por adentro son un montón de código entonces como quien no quiere la cosa cuando se combinan son más fuertes y forman algo de este estilo un input y un output juntos forman un pequeño programa de computadora ese programa está hecho en un lenguaje que se llama script no tenía un nombre muy original ese script se ejecuta en una máquina virtual basada en una pila los subcodes son estándar con estándar me refiero que son parte del protocolo toda la red conoce los mismos los mismos subcodes no es un lenguaje tur incompatible y no tiene bucles también es un lenguaje pensado para hacer ciertas validaciones nada más es un lenguaje chiquito el script más común lo voy a explicar muy rápido así que no sé si en algún momento después uno tiene dudas lo podemos hablar pero quiero que se entienda nada más que existe es esto que se llama pay to public key hash es un pago al hash de una clave pública entonces lo que pasa acá es que nosotros tenemos un output y un input los output casi siempre tienen forma de función o sea esto en este assembler extraño es una función y los inputs casi siempre son parámetros para esa función fíjense acá solamente está poniendo dos constantes una firma y una clave pública entonces ¿cómo se ejecuta esto? esto lo voy a pasar medio volando les pido disculpas básicamente acá tengo a la izquierda el estado de la pila a la derecha el estado del programa entonces lo primero que tenemos son dos constantes donde la firma va a ir a parar la pila y la clave pública va a parar la pila entonces después tenemos un op-dup el op-dup agarra lo que está arriba de todo en la pila de ejecución y lo duplica entonces ahora nuestra pila tiene la clave pública dos veces lo siguiente que tenemos es un op-hash 160 que sencillamente agarra lo primero que está en la pila y los halea después de eso tenemos la clave pública haleada es lo que salió de low-put es a dónde mandaron plata entonces acá este chabón está tirando la clave que vino de low-put a la pila y lo siguiente que hace es verificar si son iguales si estas dos cosas son iguales todo está bien y sigue si llegan a no ser iguales la transacción es inválida porque estoy mandando plata a... o estoy tratando de cobrar algo que no era mío por lo tanto en ese caso sencillamente la red no va a aceptar la transacción pero si sale todo bien va a mirar ahora sí la clave pública y la firma va a verificar que la asignación sea correcta y si es correcta va a decir que la transacción es correcta bien más allá de ese detalle de cómo funciona el script en particular de una transacción lo importante es que las transacciones son código y se pueden hacer condiciones más complejas que sencillamente darle el plata a una persona puedo por ejemplo decir que yo le doy plata a una persona que solamente la puede gastar con el consenso de otra persona por ejemplo o bueno muchas cosas bastante más más locas entonces lo que nos falta es entender cómo puede ser que estos nodos se pongan de acuerdo ¿no? o sea son muchos y están haciendo cosas re locas entonces ahí viene esta idea del proof of work se llama fíjense esto acá tenemos tres nodos y acá tenemos un el mempool el mempool es este espacio donde están las transacciones sin confirmar entonces lo que hace cada nodo por su cuenta es tratar de elegir transacciones hasta formar bloques de más o menos un mega una vez que tienen su bloque de más o menos un mega se pueden elaborar ¿qué es elaborar? bueno un bloque tiene esta pinta tenemos transacciones comunes tenemos metadatos tipo una fecha tenemos una transacción especial que es la transacción génesis es la transacción por cerrar un bloque tenés el privilegio de emitir moneda esto va desde la nada hasta el dueño del nodo y la cantidad que va a emitir es parte del protocolo en este momento son 12,5 bitcoins pero son cada vez menos a medida que pasa el tiempo y por otra parte tenemos este bicho que es el nonsense el sinsentido todos los bloques tienen al final un par de bytes que son basura ¿para qué se usa basura? para probar lo que tiene que hacer el nodo es lograr un hash de todo el bloque que sea menor a cierto número que se pusieron de acuerdo entre todos los nodos no sé todos dijeron que el hash sea menor que 100.000 listo vamos a probar y vamos a probar y vamos a probar y vamos a probar y vamos a probar hasta que alguien de pura casualidad llegue a un bloque que su hash sea menor a ese numerito y acá por ejemplo este lo encontró encontró este hash con este numerito 110011 etcétera que cuando calcula el hash de todo esto le da un número menor a este ese chabón cerró el bloque y ahora está un paso adelante de sus competidores entonces ¿qué es lo que va a hacer? lo va a compartir con el resto de la red y ahora el resto de la red lo va a tener que aceptar porque la única cadena que vale es la cadena más larga y el verde en este momento tiene una cadena más larga que el resto entonces si los demás no aceptan el bloque van a estar en peores condiciones para poder seguir minando entonces lo va a compartir los demás lo van a aceptar y ahora estas transacciones como están en la blockchain ya no están más en el mempool y los bloques y los nodos estos van a seguir haciendo sus cosas entonces volvemos a esto ¿qué sacamos de toda esta locura de los mineros y demás? primero que la red es segura es segura porque está protegida por criptografía tengo claves públicas las cosas se fijan a mi clave pública solamente yo tengo mi clave privada no hay manera de que nadie acredite ser yo a no ser que me roben mis credenciales y el que me roben mis credenciales es básicamente que me roben mi plata cuando voy caminando por la calle por otra parte es escasa dijimos que cada vez que se cierra un bloc se generan 12,5 bitcoins no hay ninguna manera de generar más es durable es una red que está distribuida por el mundo y que la única manera de destruirla es destruir toda la red es muy difícil por lo tanto cumple con esa condición es una convención bueno eso ya es discutible por ejemplo no es muy difícil comprar pasajes de avión hoy en día con bitcoins no es muy difícil comprar estadías en hoteles no es tan fácil comprar un café con bitcoin pero bueno por ahora tienen algunos problemas las transacciones son lentas pueden durar una hora pero yo llegué a hacer transacciones que duraron una semana o dos semanas o sea que puede ser lento según como está la red las transacciones pueden llegar a ser caras en diciembre del año pasado las transacciones llegaron a valor 20 dólares o sea si yo quería comprar un café de 10 pesos tenía que pagar en ese momento 380 pesos de comisión de la red es como que eso no escala tanto y es un quilombo o sea yo esto le explico a no sé a mi abuela y no sé no sé qué pasa ahí entonces por ahí podemos agarrar este protocolo y hacer unos pequeños cambios y ver si todo de repente se vuelve increíble y el cambio más fácil que surge es ¿por qué un mega? ¿por qué dos bloques son de un mega? podrían ser de 32 megas 64 megas 128 megas todo lo que me haga falta para que entren todas las transacciones si yo tengo bloques muy grandes ese mempool del que hablábamos uno sabe que si la transacción llega al mempool va a llegar un bloque por lo tanto cuando que solo llegue al mempool ya puedo asegurar que esa transacción es válida o sea si los nodos la agarraron y dijeron si esto está bien va a llegar al mempool ya es válida porque va a llegar un bloque porque el bloque es suficientemente grande eso y además con eso resuelvo dos problemas las transacciones ya no son caras porque yo no tengo que poner grandes comisiones para los mineros para que elijan primero mi transacción para que llegue primero a los bloques y además pasa a ser instantáneo porque aunque llegue al mempool ya me alcanza entonces eso es lo que hace Bitcoin Cash Bitcoin Cash es una moneda que la semana pasada explotó por el aire y se dividió en dos y todo fue un caos pero la idea sigue siendo excelente y y bueno y está ahí y el gran cambio que hicieron fue desagrandar los bloques y funciona las transacciones son instantáneas y es todo bastante feliz entonces pasamos de esto a esto este problema de que es un quilombo todavía lo tenemos o sea hace falta que venga un pelado y les hable durante 25 minutos para que más o menos lleguemos a tener una idea de qué es lo que está pasando ahí y entonces ahí llega este otro amigo Moneybutton Moneybutton es la plataforma que soy desarrollador en este momento que básicamente lo que hace es agregarle UX a blockchain pasa de ser esa cosa de hashes números horribles y qué sé yo a un botón y en 4 minutos voy a intentar hacerles una demo de cómo funciona así esto anda sí sí perfecto entonces la idea de Moneybutton es que los usuarios puedan sencillamente agregar botones a sus páginas y los compradores sencillamente tengan que apretar el botón y pagar ¿cómo funciona esto? algo así yo por ejemplo voy a hacer un botón de tip voy a decirle que el amount van a ser 10 argentinian peso y voy a decir que lo tiene que tirar a mi billetera personal cuando uno se crea una cuenta en Moneybutton automáticamente recibe una billetera donde puede guardar su dinero y fíjense que esto me da bueno acá aparece el botón que es súper es más vamos a ponerle una etiqueta también vamos a decirle que me den platita entonces ahora nuestro botón que está cargando ahí aparece y si yo suipeo el botón se realiza un pago así de sencillo si yo ahora lo que todos los que son desarrolladores seguramente reconocen esto esto es un cacho de HTML nada del otro mundo yo puedo copiar este script puedo venir por acá vamos a matar este archivo y vamos a crearlo de vuelta dale si descubro ¿cómo lo puedo hacer? si y ahora me voy a crear solamente para que se entienda un h1 que diga soy una prueba y voy a copiar todo esto acá también es un HTML básico tiene un título y tiene ese coso que me choripastee de la página y ahora vamos a abrir esto con Firefox y si la cámara me acompaña ahí tenemos nuestro botón que en este momento va a fallar porque en mi billetera real no tengo plata creo miren que fiesta de sabores soy rico pagué 10 pesos a mí mismo creo entonces eso es el tiempo que toma hacer un pago o sea poner el sistema de pagos en tu página pero no solamente eso además cada vez que alguien realiza un pago en tu página o sea un problema cuando uno está aceptando pagos con blockchain con bitcoin es que tenés que mirar la blockchain a ver si alguien te dio un pago o sea tenés que agarrar y codear un montón bueno nosotros lo que hacemos es que cada vez que alguien te da un pago te enviamos un webhook un webhook HTML o sea uno pone en su en su página de Ango haces un controller y estás aceptando pagos así de sencillo y no solo eso sino que además proveemos su out porque el otro problema es reconocer quién te está pagando bueno nosotros otra cosa que tiene Monibuton es un sistema de out que es lo que ya todos más o menos sabemos trabajar cualquiera que haya usado la API de Twitter de Google de lo que sea alguna de su out entonces es como que es una capa de abstracción enorme que hace que podamos hacer todas estas cosas súper complejas haciendo programación web que es lo que en general todos manejamos entonces a ver si encuentro bien demo y con esto ya se nos va el último eslabón que nos faltaba o sea más o menos tenemos todo lo que podemos crear de una moneda salvo que tal vez no la usa todavía tanta gente espero que después de esa charla eso cambie un poquitito y bueno ¿cuál es el objetivo de esto? son digital money for the entire world dinero sólido y digital para todo el mundo esa es la idea poder tener una moneda que es una moneda mundial que no pase algo de que solamente porque vivís en un lugar tengas un salario distinto a que se vivieras en otro lugar entre otras cosas muy locas que puede hacer esto de agarrar y serricivamente tirar barreras a patadas así que bueno como agradecimientos hubo alguien que no sé quién es que hizo parte de esta presentación increíble y todos los dibujos y los detalles increíbles los hizo Carla que es una chica que está por ahí y bueno eso es todo muchísimas gracias gracias aplausos aplausos gracias ¡Gracias!